Federico, qué placer escucharte, Gustavo Tubio y Raúl Vázquez. Te saludo a Moa, buen día. Buen día, Gustavo y Raúl, gracias por el llamado. Bueno, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué sorpresas, si hay alguna, te está provocando este escenario? Bueno, depende en qué nivel de detalle, ¿no? En la micro de hoy, cómo se definen algunos temas, yo creo que ahí hay, es más para un periodista de investigación que está ahí metido en el tema, uno medio la ve de afuera. Te puedo hablar un poco más de la macro. La macro que yo veo es que, más allá de algunos detalles, de eso de los tercios, que es una lección de tercios, yo creo que eso es impreciso y un poco ambivo e impreciso, que son parecidos pero no iguales. Primero, porque no son tercios. Las fuerzas políticas, para mí, de acuerdo a mis números, tienen, junto por el cambio, un tercio, que tiene 33, 32,8, y después, el frente de todos, 25,5, depende de quién sea el candidato, puede ser más o menos. No mucho más, pero sí bastante menos. Y después, bueno, Javier Milay tiene un cuarto, tiene 24,9. Y bueno, y después ya, cuando uno le pone nombre y apellido a eso, concretamente, junto por el cambio, más allá de todas estas escaramuzas, o como uno la quiere llamar, de los últimos días, con Ciaretti sí, Ciaretti no, para nosotros Patricia Bullrich le va a ganar muy cómodamente a la Reta, con los números que tenemos hoy. Tenemos un 2 a 1, tenemos Patricia Bullrich cerca de 20, y Rodríguez Larreta cerca de, no sé, a 8. O sea, que es una diferencia importante. ¿Vos crees que justamente Larreta también manejaba esos números y por eso intentó esta jugada con Ciaretti? Y yo creo que en parte sí, en parte lo quería hacer más allá de... Es decir, a mí me parece que, bueno, que lo de Ciaretti es... A ver, querer sumar a Ciaretti es compatible con la estrategia y con la filosofía de Larreta y con su diagnóstico, de que el gobierno de Macri, entre otros aspectos, fracasó porque fue muy endogámico. Entonces yo creo que él tiene esa visión, que para mí es atendible, bueno, es un punto de vista. Y es un dilema clásico de la política de la vida, que es el principismo versus la negociación. Soy muy principista, soy un puro, pero me quedo solo. Y negocio, y bueno, estiro tanto que al final se dobla, se dobla mucho. No se rompe, pero se dobla mucho. Siguiendo la idea de Alem, ¿no? Entonces me parece que él quería hacer eso. Ahora, lo que pasa es que eligió un mal momento, inoportuno, no calculó, innecesario, de malos modos, porque se mandó solo. Y ahí sí, para mí lo impulsó, que se sabe perdedor o débil, o que podría perder. Y entonces yo creo que él quiere sobrecompensar esta supuesta falencia que le puso o la sociedad, o los medios, o sus adversarios, de que es un tibio, de que es una paloma, de que es débil. Entonces la sobrecompensa, yo diría como metáfora, anda por la vida política sacando pecho y haciendo bravuconadas. Y eso a veces te sale bien, a veces te sale mal. Para mí, yo creo que le salió un poco mal, después medio que quedó diluido, y yo creo que, bueno, eso, no sé después cómo se resolverá, pero para mí no va a andar eso. Federico, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Te saluda, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal? Un buen día, ¿qué tal? Muy bien. Vos sabés que te he escuchado, y me gustaría, está bien que sería un tanto futurismo, pero bueno, tu capacidad de análisis capaz que nos ayuda a vislumbrar lo que puede ocurrir. El acuerdismo, obviamente, supone que imaginemos, porque la verdad que uno se pone a pensar, y en algún punto, si hubiera sentido común, estaría planteándonos que es muy posible que el gobierno que asuma el 10 de diciembre va a tener un color distinto al que está hoy en casa de gobierno. Eso es por lo menos lo que parece. Pero al mismo tiempo, está como vos decís, el acuerdismo y el principismo. El acuerdismo puede tener un problema si asume, que es que se quiebre esa alianza a partir de, por ejemplo, tener las opiniones de Spert y de los socialistas, o Spert y Margarita Stolbicet, y eso puede ser que, bueno, seguramente hay cuestiones en las que piensan muy distintos. Y por otro lado, el principismo tiene el problema afuera. Tal vez van con todo y el peronismo, o lo que queda de él, o la gente que está en la oposición, puede, como se dice vulgarmente, pudrir la calle. En ambos casos, pareciera un fracaso. ¿Cómo ves esa posibilidad vos? Pienso que está muy bien el análisis que haces. Está claro que hay pros y contras, como en tantas decisiones de la vida. A veces es muy difícil mensurarlos. Pero yo creo, digamos, filosóficamente, tengo la posición que voy a expresar, que es, ¿viste ese refrán que el diablo está en los detalles? Bueno, y yo diría, o el diablo está en los detalles, pero por ahí Dios también está en los detalles, para compensar la metáfora. O sea que, en la teoría, uno puede analizar muchas cosas, y sí, sí, no, más o menos. Pero después está en la implementación. A ver, concretamente, supongamos que gana Patricia Bullrich, o supongamos que gana Milley. Ahora, los detalles de cada caso son diferentes. La intransigencia que uno se puede imaginar en Milley es distinta a la que uno se puede imaginar en Patricia Bullrich. Y además Patricia Bullrich, creo que en eso fue más o menos clara. Ella dice, y bueno, después, si hay que hacer acuerdos parlamentarios para sacar leyes, hagámoslo, hay vocación de, tampoco es que es una fundamentalista del purismo. Entonces, bueno, quizás no hace un acuerdismo ahora, y entonces llega con menos, como dicen ahora, músculo político, pero el músculo político se hace al andar también, porque eso tiene que ver con las artes, y si te diría las artes, las mañas, la inteligencia que tenga, la política que tenga el que es el presidente. Así que, yo te diría que, mira, te digo sinceramente, ¿qué pienso en respecto de Patricia Bullrich? Creo que, me parece que está exagerando un poco ahora su principismo. ¿Por qué? Porque el principismo aplicaba, si uno quería hacer un acuerdo con el kirchnerismo. eso empezó cuando Macri le decía a la reta, o bueno, y Patricia Bullrich, o Lala, lo que ahí se empezó a hablar de los halcones, te estás llevando demasiado bien con el presidente en la época de la pandemia, y el presidente dice que sos su amigo, y no te confundas, porque con los kirchneristas no se puede negociar, con Cristina no se negocia. Entonces, cuando después, abruptamente, le sacaron el fondo de participación a la ciudad, es como le dijeron, ¿viste que nosotros tenemos razón? Vos sos un ingenuo, y te dejaste llevar por tu ingenuidad. Entonces, ahora, una cosa es acordar con los kirchneristas, y otra cosa es acordar con Chiaretti. Entonces, a mí me parece que Patricia Bullrich tiene un poco de exceso de purismo, me da la impresión. Quizás habría que pensarlo mejor en este caso. Bueno, entonces ahí, quizás, también ella endureció su posición. Pero también, me parece que ella es una política pragmática, que si tiene que acordar, cuando ella entienda que el momento es propicio para, va a ser los acuerdos que crea conveniente para hacer, porque no es una ingenua política, y sabe que si le van a tirar con toneladas, y campos minados, y todas esas cosas que suele hacer el kirchnerismo, sabe que hay que defenderse, y para defenderse hay que tener una estrategia, y si hay que acordar con alguien, me parece que tiene la suficiente cintura e inteligencia política como para hacerlo. El tema, Federico, no sé qué opinás con relación a, no al fuego enemigo, sino al fuego amigo, porque es bastante, bastante dura, en términos de agresión, lo que se están diciendo de un lado y del otro. Por un lado, escuchás a gente de la reta que le dice a Patricia, esta montonera, zurda, comunista, loca, borracha, le dicen de todo. Y del lado de Patricia le dicen al otro, y ahí tenés al corrupto ese, que provocó la muerte de Favaloro. Digo, me parece que está, ¿me entendés lo que te digo? Después de todo esto, cuando el panorama esté más claro, ¿no hay posibilidades de fuego amigo enojado? Está muy buena la pregunta. Mirá, yo creo que siempre hay que estar abiertos a todas las posibilidades. Cuando vos me decías, como los de fuego amigo, y bueno, como lo que se dice cada bando, me hizo acordar, me vino a la mente la metáfora de la caja de Pandora, cuando uno abre un apaso en estos tiempos, digamos, beligerantes de la política, y bueno, es que la grieta ahora la tenés adentro, abriste la caja de Pandora de la disputa, bueno, acá se va a dar con munición gruesa. Bueno, eso para mí es bastante claro, y además yo le incluiría a Carrió también ahí, que no se anda con chiquitas, porque para mí Carrió tiene, Carrió, le damos un paréntesis, ¿no? Carrió, cuando dice que Macri tiene una parte oscura, y que él te apuesta a perder, porque no soporta, que yo qué sé, yo creo que ahí dice algo cierto, porque para mí Macri no soportaría que Larreta sea un ganador. Ahora, no es cierto que apuesta a perder, apuesta a ganar, pero con Bullrich, que no quiere que gane Larreta, pero lo que no dice, es que a ella le pasa lo mismo con Bullrich, para mí, o sea, ella está alineada con Larreta, porque para Macri, Larreta era un subordinado, era alguien, bueno, sobre el que ella era, el que, Macri era el, quien lideraba Larreta, y Carrió era quien lideraba Bullrich, entonces para mí tampoco soporta que, que su liderada ahora sea su líder, bueno, pero respecto del futuro, mira, a mí me parece que, en Juntos por el Cambio, hay bastante, más allá de que de los chisporroteos, es gente, que es racional, es más racional que, que loca, vamos a decir, y es más constructiva que destructiva, o es más pragmática que incendiaria, entonces yo creo que no va a pasar lo de, el cristinismo versus el advertismo, o lo que sea, es lo que pasa en el peronismo, que es histórico, el del peronismo de izquierda, el de derecha, bueno, todos los desastres que hubo, por los enfrentamientos internos del peronismo, para mí, junto por el cambio, yo creo que, el día que gane uno, u otro, para mí va a ganar Patricia Burri, igual no es lo mismo, que gane uno u otro, respecto a las implicancias, pero yo creo que el día que gane Patricia Burri, se terminó, fue un matá de la paz, y vamos para adelante, acá no pasó nada, por supuesto, las heridas personales, siempre quedan, pero, pero me parece que es una fuerza, que tiene, más allá de que hay muchos chisporroteos, prevalece la cordura, y la racionalidad, así que me parece, que no va a pasar nada, al menos inmediatamente, obviamente, después, si a Patricia Burri, le empieza a ir mal, y quiere ir por esa línea, de cierta dureza, y por ahí, el que era palomas, herida, se convierte en un halcón, fortalecido, eso puede pasar, tal cual, eso es así, vos sabés que, hablabas recién, de lo que puede ocurrir, con el frente de todos, y me hacía acordar, al peronismo, previo, al nacimiento, al kirchnerismo, donde todos se columnaban, detrás del presidente, y inclusive, recordemos que Menem planteaba, que cuando los peronistas discuten, no están discutiendo, sino que se están reproduciendo, te acordás que planteaba eso, sí, sí, los datos reproduciéndose, el kirchnerismo, creo que, o perdón, al revés, el PJ sucumbió, ante el kirchnerismo, yo tengo la teoría, de que, el kirchnerismo, lo fagocitó, porque, en nombre del peronismo, el kirchnerismo, hizo un montón de cosas, que no son peronistas, pero digo, esta idea, de, encolumnarse, detrás del liderazgo, que siempre fue una idea peronista, tal vez, haya sido, o es lo único, que ha aprendido, juntos, por el cambio del peronismo, ¿no? El hecho de, bueno, ganas vos, me encolumno detrás, y espero, en todo caso, las próximas pasos, no haciendo demasiado ruido. Esto, en la coalición oficial, no está sucediendo, ¿no? Digo, está inclusive, viendo la posibilidad de cambiar el nombre, porque parece que ahora, frente de todos, se espianta votos y demás. ¿Cómo ves la otra vereda, en ese sentido, Federico? Bueno, la veo como la pintabó, la veo que, hay, hay dilemas estructurales, y temas personales, que, que no tienen retorno, porque escalaron muy, muy, son muy profundos. es decir, a mí, sinceramente, no me simpatizan, ni Cristina Kirchner, ni Alberto Fernández, no me simpatizan ninguno de los dos. Pero, por ejemplo, Alberto Fernández, a mí no me simpatiza, pero si yo me pongo en el lugar de él, hago un ejercicio de empatía, de ponerse en el lugar del otro, es, yo, la verdad que, me sentiría, más allá de la parte que me toca a mí, me sentiría muy humillado, fue muy humillado ese hombre, por, por el kirchnerismo, por Cristina, y entonces, algunos dicen que, que bueno, que la candidatura de Scioli, es la venganza de Alberto, y sí, porque uno tiende a... Ahora, Fede, perdón, perdón, perdón que te corte ahí, pero me quedé pensando, mientras hablabas, fue muy humillado, muy vaculeado, perfecto, ahora, si vos pones la mano en la hornalla, y la hornalla está prendida, no te, no te quemás, nadie lo obligó, ¿no? Nah, eso, o sea, nada quita la responsabilidad de, bueno, no sé, en la dialéctica, sadismo, masoquismo, bueno, no existe si no hay dos, por supuesto, no sé, algo de, en algo falló, yo no diría que es un masoquista, diría que no calculó bien, ¿qué es lo que no calculó bien? él quizá compró lo de que ahora Cristina está cambiada, y bueno, y es un ingenuo, y después, bueno, le faltó, qué sé yo, lo que dicen que hay que tener para enfrentarse, no sé, y bueno, no es que, no es Néstor Kirchner, a Néstor Kirchner no le hubiese pasado eso, a Menem tampoco, no sé cómo lo hubiesen resuelto, sí, no, nada, era, ya estamos en las 11, te tengo que despedir, pero sinceramente te agradezco, excelente, la mirada, el análisis, obviamente, es tan complejo, viste, que uno se marea, y por tanto, es importante tenerte para clarificar algunas cosas, bueno, no sé si clarificamos, o por lo menos le ponemos algunos matices a la complejidad, pero muy buenas las preguntas de ustedes, porque las preguntas a uno lo hacen desplegar posibilidades, así que les agradezco yo también. Gracias Federico, un abrazo grande, un abrazo, buenos días, chao. González, consultor político, interesante, sí, sí, un tipo muy, muy sagaz, sabe leer, sabe leer muy bien, tal cual. Gracias por ver el video.